Nivel 4. Clase 15. Puerta Palabras de Maldición. Parte 2. Continuamos. Estamos ahí. Poco a poco. Poco a poco. No quiero que ustedes se aburran. No quiero que se cansen ustedes ahí. Hay mucha información. Mucha información. Y luego ustedes no saben cómo procesar esa información. Porque aquí el asunto es recibir información, procesarla y llevarla a práctica. Llevarla a práctica. Entonces usted hoy, a partir de hoy, usted haga el listado. O regir su lenguaje. Me consejo es. Estudie más la Palabra de Dios para que entre el lenguaje de la Palabra de Dios. Palabras sanas. Y usted pueda corregir eso. Y si ofendió a alguien, ya ofendió a alguien. Vaya y arregle eso. Pidele perdón por la persona que usted ofendió con la Palabra. Y renuncia a eso. Y usted no echa ese demonio que entró ahí. Por ejemplo, si usted le dijo a la persona, o usted le dijeron, usted es mujer, le dijeron que nunca iba, y nunca, que ojalá, ojalá no tuviera más hijos. Entonces usted perdona a esa persona. Prepárese ahí. Relájese, por favor. Relájese. Tremendo lo que pasó ahí. Y es real. Totalmente real. Real, 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 real lo que pasó ahí. A ver, no crean que esa persona... Siéntese. Si está de pie. Siéntese, por favor, mejor. Sentadito y tranquilo. Si hay niños ahí, por favor, saquen a los niños ahí, pronto. No creo que ustedes se concentren. Ok. Padre, vamos a comenzar, Señor. Vamos a hablar de tu Palabra. Sé, Cristo, que tú eres el que ha hecho esta conferencia de tu Señor. Y que tú quieres ver tu pueblo liberado, sanado, Señor. De hecho, poder sobrevivir acá a la cruz del Calvario. Hacerlo, Señor. Perdóname, Señor, cualquier pecado que haya cometido. Perdóname, Dios mío. Sabemos que tú eres santo. Tú eres santo. Y como hemos ofendido con otras palabras, Adam. A decirle palabras, palabras denigrantes a otras personas, Señor, de maldiciones. A otras personas que tú también... Que son que van criaturas por ti. Criaturas tuyas. El cual también está en salvación. Salvación. Liberación. Perdóname a Cristo. Perdóname. También perdóname, Señor, a aquellas personas que me han hecho a mí palabras de maldiciones, Señor. Me curo con tu sangre, Jesucristo. Y comenzamos esta liberación, Señor. En el nombre de Jesucristo. Por favor, mantenga los ojos cerrados. Cuando lo abra... Yo le digo a usted que no lo va a abrir. En el nombre de Jesucristo. Demonios, ya todos ustedes escucharon ya. Todos ustedes escucharon ya. Sobre la palabra maldiciones. Sobre la palabra maldiciones. Y usted conoce muy bien la palabra de Dios. Por eso ustedes saben bien sobre esto. Porque ustedes conocen la palabra de Dios. ¿Ustedes entran con esta persona que está escuchando tu video? O a este que han conectado ahora mismo. Por alguna de esas razones. U otras razones. Pecados ocurrieron. Y ustedes vienen a robar, matar, destruirse. El trabajo de ustedes. Esa es su función de ustedes. Robar, matar, destruir. Pero demonios. Escuchen bien el nombre de Jesucristo. Estos videos ya son hijos de Dios. Son de Jesucristo. Ellos han aceptado a Jesús de Nazaret. Como su Señor y Salvador. Y eso hace total diferencia. Estos tipos. Estos que han enviado estos videos. Eran culpables. Tienen que pagar. Claro, tienen que pagar. Tienen que sufrir. Claro, tienen que sufrir. Pero para eso Jesús se puso en el lugar de ellos. Todo el castigo que esta persona que también requería. Incluso yo también requería. Tienen que recibirlo. Jesús lo recibió en su cuerpo. A Jesús lo golpearon. Lo humillaron. Dicieron de todo a Jesucristo. Su sangre la derramó y murió en la cruz del Calvario. Por supuesto que al tercer día resultó dentro de los muertos. Y está sentado a la diestra de los padres. Es el Rey de Reyes. Señor, Señor. Es mi Señor. Es el que manda. Pero Él pagó con su muerte. Pagó en la cruz. El castigo que esta persona merecía. Usted no tiene nada que hacerle a estas personas que están aquí. Tienen que irse. Tienen que irse. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, recojan toda esta persona que están ahí. Metan todo en su mochila, en su maleta. Recojan todo. Todos los demonios que están ahí, lo recojan todo ahí, en el nombre de Jesús. Y enfermedades se llevan todo de esta persona para siempre, en el nombre de Jesús. Desucrúpenlo. Fuera de ahí, en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera de ahí, inmediatamente, en el nombre de Jesús. Desucrúpenlo. Esos pecados fueron quitados ya. Esas maldiciones generacionales fueron quitadas ya. Esas maldiciones por palabras. Fueron quitadas ya. Esas brujerías fueron quitadas ya. Esos pactos fueron quitadas ya. Todas esas palabras que hicieron ahí, en las maldiciones, fueron quitadas ya. Porque Jesús hizo toda mi maldición en la cruz del Calvario. Último, en el caso de entre personas. Ni en ellos, ni en su casa. Ni en su casa. Ni en familia. Desucrúpenlo, en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera de ahí, inmediatamente. Fuera de ahí para siempre. Nada se queda ahí. Nada se queda ahí. No hay derecho legal. No se queda ningún demonio en estos hijos de Dios. No se queda ni uno solo. Ni uno solo. Desocúpenlo. En el nombre de Jesús, desocúpenlos. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús, los arranco de ahí, en el nombre de Jesús, de su pensamiento, su mente, de su cabeza, de su espalda, de su cuello, de su corazón, de su estómago, de sus brazos, manos, piernas, uñas, pies, uñas. Todos los arranco de ahí, en el nombre de Jesús, lo envió fuera de ahí con todo su reino de ellos y de su familia, en el nombre de Jesús para siempre. Desocúpenlo ahí. En el nombre de Jesús, fuera de ahí todos. No se queda ningún espíritu maligno en estos hijos de Dios. No tiene ningún derecho legal ya demonios. También en el nombre de Jesús, canceló todos los conjuros, los rezos, palabras de maldición que hicieron a esta persona con las brujerías. Destruyó todos los muñecos, todas las fotos que hayan hecho ahí, le sacó todas las agujas, le sacó todas las agujas de su cabeza, de su cuerpo, de su espalda, donde estén ubicados, las sacó, las arranco en el nombre de Jesús. Él sacó todos los tierras de cementerio que le han puesto encima, todos ataúd, todo amaro, todo lo que hayan hecho, cualquier clase de brujería, amaro, que le colocaron a otras personas en los brazos, en las piernas, todo el mando de la espalda y todo lo desato en el nombre de Jesús. Las cortó todas esas ataduras en el nombre de Jesús, desató en su cuerpo, su mente, en el nombre de Jesucristo, sacó todas las cuerdas que le colocaron a ese muñeco a la foto, todas las arrancó en el nombre de la destruyó, en el nombre de Jesucristo. Y todo el conjuro lo canceló en el nombre de Jesús. Así que demonios, fuera hay para siempre. El trabajo que se sacó, porque estas personas son libres. En el nombre de Jesús son libres. Estas personas son libres ahora en el nombre de Jesucristo. Fuera hay para siempre. Todos. Sea la enfermedad, fuera hay para siempre. Localización, pornografía, fuera hay para siempre en el nombre de Jesús. Miedo. También te va a dar miedo para siempre en el nombre de Jesús. Fuera hay. Fuera. Fuera. En el nombre de Jesús, fuera todo de ahí. La sangre de Jesucristo es suficiente. Fue suficiente y será suficiente. Y ustedes fueron derrotados en la cruz del Calvario. Jesús ya lo redimió a otras personas. Usted no puede que hacen ello. Desculpenlo en el nombre de Jesús para siempre. Fuera, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, fuera de todos. Son arrancados de raíz en el nombre de Jesucristo de ahí. Fuera de ahí. Fuera. Fuera. Libres. En el nombre de Jesús, son libres. Libres. En el nombre de Jesús, son libres. Libres. Toda la brujería que le provocaron a la iglesia a otras personas, así como era, y a otras personas les cayó. Entonces, esos rezos que hayan hecho ahí, todas en el nombre de Jesús las canceló. Todas quedan canceladas. Todos los pactos que hayan hecho ahí, todas en el nombre de Jesús, quedan canceladas por el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario, que es el pacto de liberación, que es de bendición. Estas personas quedan libres ahora en el nombre de Jesucristo. Demonios de pactos se van a ir para siempre en el nombre de Jesús. Demonios antepasados, fuera, para siempre en el nombre de Jesucristo. Desculpenlo. Fuera. No hay ningún derecho legal. Usted pertenece al reino de las tinieblas ahora, demonios. Ustedes no pertenece al reino de la luz. Estas personas son hijos de Dios y han sido rescatados del reino de las tinieblas y están instalados al reino de Cristo, del Hijo, al reino de la luz. Ustedes no pueden habitar en este reino, tienen que irse de ahí para siempre en el nombre de Jesús. Desocúpenlo. En el nombre de Jesús, desocúpenlo. Fuera ahí. Fuera. Fuera. Desocúpenlo. En el nombre de Jesús. Desocúpenlo a ellos en todo su reino en el nombre de Jesucristo y su familia. Se dan todo su reino enseguida ahí. Se dan todo su reino de muñacos ahí en el nombre de Jesús para siempre. Se dan todo su reino de muñacos ahí en el nombre de Jesucristo. De ellos y de la familia de cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo. Esas palabras de maldición fueron quitadas allá. Jesús hizo maldición en la cruz del Calvario. Esas palabras de maldición de personas lanzaron, le lanzaron, fueron canceladas allá. Porque Jesús hizo maldición y fue clavado eso en la cruz del Calvario. Porque el Cristo está maldito ese que él colgaba de un madero. Jesús hizo maldición, vaya, para todas las maldiciones de estas personas ahí. Así que entonces tenemos que encarar ahí. Así que en el nombre de Jesucristo, también desocúpenlo para siempre en el nombre de Jesús. Fuera ahí. Fuera. Fuera. En el nombre de Jesús, fuera. Los arrancos de ahí en el nombre de Jesús. Demono de muerte, fuera muerte. En el nombre de Jesús, muerte fuera. Fuera muerte. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús, fuera de ahí. Para siempre. Y no vuelvas a entrar más a esta persona. Eso es un tembio para dentro, abismo en el nombre de Jesús para siempre. Fuera de miedo. También contigo miedo. En el nombre de Jesús, miedo. Fuera de miedo. Fuera miedo. Fuera miedo. En el nombre de Jesús, fuera miedo de ahí está para siempre. Desocúpenlo miedo. En el nombre de Jesús, desocúpenlo miedo. Fuera miedo. Fuera de ahí. Fuera. En el nombre de Jesús, fuera de ahí. No se queda nada en estos hijos de Dios. Nada. Nada. No hay ningún derecho legal a ustedes ahí. No tienen un poder, una autoridad. No tienen nada. Desocúpenlo. En el nombre de Jesús, desocúpenlo. Desocúpenlo. Fuera de ahí. En tu nombre de Jesús, mi rey, mi rey. Todos somos los ángulos aquí de esta persona, señor. También este video actualmente en directo. Y también lo que hagan en tu video en el futuro, señor. En tu nombre de Jesús, todos somos los hechos, señor. Porque no va a haber ningún demonio en los hijos tuyos, señor. En mis hermanos, señor. Nada. Ninguna enfermedad. Ninguna calamidad. Nada. Nada. En tu total libertad, señor. Hemos sido reinidido por tu sangre, señor. Así que no se queden en un solo demonio en esta persona, padre. Ni uno solo. Ni uno solo. Espíritu Santo de Dios, tú eres Dios, tú eres el que hace todas las cosas, tú eres el que libera, señor. Tú eres el que va a liberar a esta persona. La está liberando, la está liberando, mi Dios. Llena a esta persona con tu gozo, señor. Reciban, hermanos, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios. Son libres todos ahora en el nombre de Jesús. Todos ustedes están libres. Ahora reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios. Llenura del Espíritu Santo de Dios. Llena a tus hijos de los que están allá, señor. Llena a todos. Llena a los, señor. Llena a los, llena a los, con tu amor, con tu poder. Que se vuelvan guerreros también espirituales. Que se vuelvan guerreros en liberación cada uno de ellos, mi Dios. Bendice grandemente para tu honra y gloria, señor. Que se están transformados. Que lo que tienen en tu video, señor, también hagan liberación ahí donde estén. Donde sean libres ellos. Aprendanse de liberación por un Espíritu, señor, a ellos. Para que ellos aprendan sobre liberación, mi Dios. Sean libres. Que tu Santo Espíritu, señor, los guíe para que sean libres. Aprendan sobre liberación. Para que puedan ser libres ellos, tu familia y tu iglesia, señor. Y a aquellos, señor, que no te conocen, señor. Yo lo bendigo en tu nombre, Jesús. A cada uno que están ahí, señor. En el nombre de Jesús lo bendigo, señor. Amén, amén. Son libres, hermanos. Son libres. En el nombre de Jesús, son libres. El momento de ustedes se acabó, todo se acabó. Son libres ahora en el nombre de Jesucristo. Gracias, Jesucristo, mi rey. Pueden abrir los ojos, hermanos. Pueden abrir los ojos. Gracias, Jesucristo, mi rey. Gracias, señor, mi Dios. Pero lo que estás haciendo y sigas haciendo, señor. Dame fuerza, señor. Protégeme, Dios mío. Rey y familia, señor. Para seguir haciendo esta cosa. Esto, señor. Te agrada, mi rey. Son libres, hermanos. Bueno, vamos ahora a sesión. Sé que fueron libres. Sintemas de ayuda más profunda. Ya saben. Ahí me escriben. Viene el formulario. Y le hacemos más liberaciones. Van a la página de internet. En cristolibera.org. Ahí está, dice, solicitando la ayuda. Ahí me contactan. Y para hacer un tema de liberaciones profunda. Así que si ustedes desean. Recuerden, todos los sábados. Compartan esta información. Recuerden que cada bendición. Nosotros decimos que hay que compartirla. Y esta es una bendición. Para ustedes. Para el pueblo de Dios. Hay que conocer. Compartirla. Aprendan. Hay más. Vamos a ver videos. Para la gloria de Cristo, hermano. Preguntamos. Montamos la sesión hora de preguntas. De preguntas y respuestas. Ya saben. Me escriben por Skype. Ahora. O por el correo de Google. Allá abajo aparece este video. Aparece la. Abajo ustedes. Vayan, vayan. Vayan a la página de internet. Ahí está la. Ahí está la. Mi correo electrónico. Ahí me escriben en su momento. Y yo aquí les respondo enseguida. Automáticamente. Sobre todo a ustedes que están conectados. Que están conectados. Ahora mismo en vivo acá en el canal. Pueden hacerme preguntas. Es más testimonio. Que el libre que pasó allá. Sé que muchos fueron libres. Sé que muchos bostezaron. Atenclotados. Vomitaron. O movimientos. Movimientos del cuerpo. De mano saliendo. Ustedes sienten muy diferente ahora. Más. Tan liviano. Libre. Así que pueden escribirme. Escribirme para la sesión. Hoy nos encontramos a septiembre 5 de 2015. Para la gloria de mi Señor Jesucristo. Aleluya. Recuerden. ¿Le olvidaba? Los libros, por favor. Necesitamos que esto es una guía. Todo lo que digo aquí trozado. Trozado. Aquí parte de esto. Me guío por esto. Claro que aquí hay mucha más información. En los videos. En los libros. Porque lógicamente. Es una información grandísima. Pero más o menos. Yo me guío acá por los sábados. Me guío por eso. Así que intentamos que usted. Incluso la cantidad de usted llegue aquí. A ver los sábados. Los videos. Aquí con nosotros. Ya usted sepa. De que estamos hablando acá. Ahí ya puede profundizar más el asunto. Y cualquier cosa más. Pregunte. Entonces le acaben los libros. ¿Qué hermano? Es un libro hecho por nosotros acá. Pues por Dios. Dios trae nosotros. Usándonos. Se que muchos de ustedes ya tienen esos libros. Y yo sé que es de bendición. Incluso la hermana que está ahí. En Francia. Hermana Elsa. Que está conectada con la hermana Ingrid. Se que está conectado. Ellos han hecho un trabajo grande. Ya empezamos a celebración. Ya hay un. En Francia. Ya sabes. Sabes. Entonces se me quedó grandísimo en Francia. A través. Ya. Dios nos usó para eso. Y ellos tienen los libros. Incluso han comprado libros. Han regalado libros. Han traducido los libros a francés. Tremendo. Tremendo. Y así. Hay mucha gente en otras partes del mundo que están haciendo ya liberaciones. En España. El hermano. Ok. Bueno aquí están muy grandes que temblando. Bueno sí. Todo bien. Recuerdo que fueron libres. Ya tienen que ser. Eso demonio. Ya lo tienen que ser ahí. Que están temblando ahí. Su demonio. En nombre de Jesús. La. Sí. La gente siendo libre. Lógicamente. Por supuesto. Gloria a Cristo. La. Hay gente incluso en México. Y hay varias partes. En varias personas. Ya haciendo ya liberaciones ya. Para la gloria de Cristo. Ya tenemos a. Conocida por mí. Pues conocida por mí. Un total de como cuatro. El pastor Ariel. El pastor Carlos. Yolanda. Teresa. Haciendo ya liberaciones grandísimas. Grande ya. Y están incluso entrenando gente ya. En Chihuahua. También tenemos gente. Otra gente. La hermana. Cosa Manco. Hermana Mari. Algo sí. ¿De acuerdo? También empezamos a hacer liberaciones. En Colombia. En varias partes. En varias partes. En España. En Roma. En Venezuela. También tenemos gente. Que están ligados a este ministerio. Y empezamos a hacer liberaciones. Así que usted también puede estar en serio. Ese es el objetivo. Que usted no sea libre. Sino que usted me aprenda sobre esto. Yo sé que Dios. A todos nos quiere usar. A todos. No solamente a mí. A todos nos quiere usar. En liberación. En dedicar el Evangelio. Y poner por alto el nombre de Jesucristo. Para que realmente sea libre. Y sea salvada. Para la unidad de Cristo. La hermana Elsa. Que vos te sos. Sí. Cada vos te sos. Cada vos te sos que se entiende usted. Demonios yéndose. Demonios yéndose. Demonios yéndose. Yéndose. Porque trabaja mucho por vos te sos. Así que una pregunta y respuesta. Somos aquí. Bueno. Gloria a Dios. Somos el amor. Vamos a responder la pregunta acá internamente. Para la gloria de mis Orgelos. Palo. Incluso escúchelo. El hermano. Hermano Uber. Dice que ya este. Gracias pastor. Sentí temblar mi cuerpo. Y llegué a arrojar. No sé qué. Me siento más ligero. Arrojar. Será que arrojar significa que. Debe ser que vomito. ¿No? Sentí. Llegué a arrojar. Arrojar qué. Bueno. Vomito seguro. Me siento más ligero. De hecho. Esto es una gran bendición. He escuchado mucho el testimonio de cuando la gente ve en estos videos. Como la gente queda libre. Ok. Hay una pregunta que me hace aquí el hermano Enrique Gil. Enrique Gil me responde por Messenger. Tenemos todo. Todos tenemos Messenger. Y tenemos todo ubicado para que la gente no escriba. Aunque Enrique Gil dice. O sea. Él dice una palabra que digamos de acuerdo a lo que se dice acá. Él dice. Es bien cierto. Tanto las maldiciones y bendiciones vuelven a quien las emite. Y también afecta a quien se le declara. Por eso no hay que burlarse de las personas con impedimentos mentales. Eso es clave. No hay que olvidarse. No hay que burlarse de las personas con impedimentos mentales. Físicos. Ni homosexuales. Es mejor bendecirlos. Y declararles una palabra de bendición. Es cierto. Hay con quien tratarse a Satan. Bueno. Uno en la ignorancia hermano. Gracias. Yo renuncié muchas cosas. No hay que burlarse de nadie porque eso se devuelve. Incluso cuando lleguemos al punto de las brujerías. A usted le voy a hacer una bendición. Va a ver muchas cosas. Hay que revelar muchas cosas que he aprendido acá. Y gente que por enviar brujería. Por enviar brujería. Sin pensarlo. La. Bueno. Sin querer uno acá. La persona que practica liberación. Y rompe la brujería. Pero ya va más de uno. Bueno. Si no fue culpa de uno. No es que uno rompa la brujería. Que ese demonio. Al poquito esa persona se muere. La que hizo brujería. ¿Me ha pasado eso? O sea. ¿Cómo hace uno? Uno rompe la brujería. Y no sabe qué pasa más. Pero me cuentan después. Que esa persona que le dio brujería. Como que murió. Y así. Muchas cosas de las que lo ha comentado usted. Así que es muy delicado eso. Así que si usted alguna. Usted. Hizo alguien. Hizo alguien brujería. Hermano. Renuncia a eso. Pida perdón a Dios de eso. Y hable concluso. Que haya personas que usted le hizo brujería. Dígale que usted le hizo brujería a esa persona. Hermano. Y ha hecho ese demonio. El factor. Bueno. Uber dice sí. Es cierto. Él practica liberación. Incluso él pidió que lo colocáramos en el asunto de liberación. En el equipo de aquella liberación. Dice que vomitó. Vomitó. Pero necesitaba renovarse. Claro. Aunque uno haga liberación. Es más. Lo que hace en liberación. Solo que debemos estar más pendientes de autoliberación. Y cuidarse más las cosas que uno dice. ¿Qué hace? ¿En dónde está? ¿En dónde está? ¿En dónde está? ¿En dónde está uno? ¿Con quién vive? ¿Con quién convive? Todas esas cosas. Porque puede entrar espíritu demoníaco. Recuerda que son más blancos. Porque ellos quieren entrar en nosotros. Porque nosotros estamos. Haciendo guerra a ellos. Entonces. Hay corazón por los otros. Y este hombre dice que sí. Que fue libre. Necesitaba renovarse. Y es cierto. Ahora, ¿qué más comentario? Bueno. Estuve ahí conectados. Hay gente conectada. Vamos a parar aquí esto. Y recuerden. El próximo osado. Ahí van tu recorreris a todos ustedes. Y se pueden conectarse más. Si pueden. Una pregunta. Una pregunta. Dime una pregunta. ¿Qué? Dime una pregunta. Patrullo. Va a irme a decir una pregunta. Haga la pregunta aquí. Igual aquí la pregunta acá ha escrito, ¿no? No puedo tener el teléfono. Pero va a irme a la pregunta aquí. Vamos. Puedo colgar ya, hermana. Esa pregunta la pongo en el aire y después la suelto, ¿ok? O sea, me la dice y yo la suelto acá para que la gente la vea. Necesitamos todo ese identificado. Dime una pregunta, Patrullo Mayra. Que ya falta un minuto para terminar. ¿Ok? La pregunta que hace aquí. ¿Puede uno ser usado involuntariamente por el quicería enviada contra uno para hacerle un mal a otras personas? Casi no entiendo la pregunta. O sea, involuntariamente, o sea, que la persona es una ignorancia. No entiendo la pregunta. ¿Puede uno ser usado involuntariamente por el quicería? ¿En verdad contra uno para hacerle un mal a otra persona? No, pues claro, también, claro. La ignorancia. Claro. Claro. Por ejemplo, si usted le dicen. O sea, lo que me pregunta la hermana, ¿sí es tú? Si a uno lo pueden usar. En la ignorancia uno lo puede usar para hacer la burogería a otro. Pues claro que sí. Por ejemplo, usted en su ignorancia. Usted en su ignorancia le dicen. Mira, la chica esa. ¿A mí te gusta la mujer esa? ¿Sí te gusta? Bueno, hermano, entonces mira, haz esta cosa así, haz así asado y la verdad que esa mujer va a caer contigo ya. Entonces le dicen palabras de maldiciones o amarres ahí o regalos de amarres y la persona lo hace. Porque lógicamente queda amarrada. Eso es brujería. Desde la misma iglesia donde sea. De donde sea. Eso puede ser donde sea. Hay gente en ignorancia o sobre todo hay muchas sectas hoy en día. Muchas sectas falsos. Muchos falsos. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado con las cosas. Por eso siempre queda pegado siempre ese es hermano estudiar la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios y lo que diga la palabra de Dios eso es lo que se va a hacer. El punto. Lo que voy a hacer, voy a decir lo que diga la palabra de Dios. Eso es todo. Si tuviera a mí como algo raro, decime no que con este cuenta pito de no sé qué. Eso no, ¿dónde lo hizo la palabra de Dios? Entonces no, chao, chao, chao. Además.